Oscar Enríquez será trasplantado este martes en la clínica 1 del seguro social, su madre le donará un riñón. Se trata del trasplante número 40 de un asociado de tiromet por parte del seguro social. Con ello Oscar dejará atrás dos años de hemodiálisis. Sí, fíjate que también afortunadamente hemos logrado como en el caso de Lorenzo, perdón de este muchachito Adán, conseguirle un empleo, entonces él está trabajando, está produciendo y pues vive un poco mejor. Y va a vivir mucho mejor ahora que ya se ha trasplantado. Para Oscar se trata de una nueva oportunidad, luego de estar atado a una máquina de hemodiálisis. Por medio de mi madre, madre Hilda Enríquez, ella es la que me va a donar. A pesar de sus 57 años casi, ya va a ser la donadora. Ella solo piensa en la salud de su hijo. Mire, ahora sí que como buena mamá, yo de eso no pregunté nada. Yo no sé, eso sí, no sé, sencillamente ya no sé que nada más va a ser el tiempo que es necesario, que en cada caso es diferente y pues con la voluntad de Dios y con tan buen instituto, pues pronto estaremos de regreso. Además de contar con seguro social, los pacientes renales necesitan un perfil laboral y además quienes los apoyen en su periodo de recuperación, ayuda que encuentran en la Asociación de Transplantados. En Tijuana, Carlos Linaldi Reportero, Unirradio Informa.